Artes, ciencias, filosofía y humanidades, ciencias sociales, comunicación e imagen y bachillerato son las áreas del conocimiento que se reúnen en el campus Juan Gómez Millas para revitalizar al interior de la sociedad chilena estas materias que son claves para el desarrollo integral del ser humano en sociedad convirtiéndose a lo largo del tiempo en la conciencia crítica de nuestra nación hoy las unidades de extensión y comunicaciones de este espacio han organizado el conversatorio las disciplinas del campus Juan Gómez Millas en el aula escolar con el fin de resaltar la defensa de la Universidad de Chile como pionera en la supervigilancia de toda la enseñanza primaria y secundaria del país y del desarrollo de la filosofía, el arte y las ciencias en el aula para comenzar este encuentro queremos invitar al rector, al profesor Ennio Vivaldi a entregarnos unas palabras de bienvenida Hola a todos, hola a los vicerectores decanos, autoridades, senadores aquí presentes un saludo muy afectuoso a todos aquí ha habido dos cosas claves un posicionamiento y una demostración que es posible imponer en la sociedad nueva idea eso junto con la unidad y la coherencia y coordinación de trabajo al interior de la Universidad de Chile con esas dos cosas juntas nuestro potencial es extraordinario porque yo creo que nos deja en otra actitud a la que existía hace cuatro años aquí hay un cambio yo creo que cuando entramos hoy día a pelear por un mayor apoyo a las ciencias por superar el 0,4% etcétera lo hacemos con la conciencia de, si ustedes quieren una metáfora muy lejana a mi corazón y mi mente la conciencia de un ejército que sabe que ya ganó una guerra y que está listo para enfrentar la siguiente esto también es válido cuando pensamos en que el país así como el país aprendió a ver distinto a la universidad pública o mejor dicho, volvió a aprender cómo se debe ver una universidad pública análogamente el país tiene que volver a valorar a las humanidades a las ciencias sociales a las artes, a la ciencia a la ciencia y la comunicación tiene que volver el país entonces hay una pelea ahí que dar tenemos que asumir lo que somos como universidad de Chile o sea el potencial enorme que tenemos y cómo nos instalamos de nuevo en un momento en que hay que hacer conciencia de estas cosas hoy día creo que por ejemplo en ciencias sociales las posibilidades que tenemos tanto de investigación específica de estar en la frontera como también de vincularse con todos los grandes problemas nacionales que pasan por un enfoque que tiene que ver con las ciencias sociales pienso en general los temas de salud incluyendo obesidad, tabaquismo, etcétera pienso en los problemas de energía, de agua o sea esta universidad tiene que tener políticas para el país pero tiene también que ser capaz de interactuar o de generar condiciones de interacción interna yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad para continuar esto yo creo que tiene que haber algo que valore institucionalmente las especificidades que tiene la investigación en distintas áreas creo que la universidad de Chile tiene un posicionamiento hoy día en el país y es un país distinto es un país que volvió a encontrarse con la posibilidad de abrir el mundo de la educación pública por eso que por ejemplo toda esta construcción que vemos acá en el Gómez Milla el polideportivo, el tercer aulario, etcétera todo lo que estamos haciendo yo creo que es tremendamente significativo la calidad como edificio, la calidad técnica que tiene cada uno de esos edificios por una parte porque es una forma de autoimagen como el estudiante se siente cuando ingresa a su universidad pero también tiene un condicionante no solo del entorno que uno crea para el trabajo académico sino que es un tema también de la imagen de lo público que para mí me parece esencial y que quiero destacar hay una imagen de lo público que es una imagen que se esforzaron en deteriorar como que lo público era para aquel que no tenía plata para pagárselo privado entonces esta imagen de lo público como lo que recoge lo mejor del país aquello que está más dispuesto y disponible para trabajar por el conjunto del país la incidencia que vamos a tener en políticas de ciencia la incidencia que podemos tener en las políticas como el país ve la humanidad y las ciencias sociales lo que podemos hacer desde las comunicaciones de la universidad son oportunidades enormes eso exige conciencia del poder que tenemos como universidad y conciencia de que una universidad que esté cohesionada que esté unida que sea solidaria que tenga una percepción de primacía de la interacción constructiva sinérgica entre nosotros creo que van a cambiar al país así que feliz de estar acá feliz de escuchar este foro que me parece fantástico me encantó ver el programa y muchas gracias agradecemos las palabras del rector Ennio Vivaldi y así vamos a comenzar entonces este conversatorio que se llama las disciplinas del campus Juan Gómez Millas en el aula escolar para lo que vamos a presentar a nuestros académicos y académicas que van a tomar parte de esta conversación la primera pregunta es para la profesora María Rosa Bono de la Facultad de Ciencias y la pregunta y esto es muy interesante partir con esta conversación es cuando hablamos de ciencia lo decía el rector Vivaldi cuando hablamos de educación es algo que hemos visto en los últimos años en Chile que ha estado en disputa permanente ¿por qué está en disputa algo como esto? porque aquí se define lo que un país puede llegar a ser y lo que un país es se define el espíritu crítico también el instalarse en realidades distintas y eso es lo interesante de llevar y sostener una conversación como esta profesora entonces ¿por qué es importante para el desarrollo integral del ser humano la enseñanza de las ciencias en educación parvularia básica o enseñanza media? ¿y qué sucede con la curiosidad en la mente de niños, niñas y también de jóvenes? Gracias por estos siete minutos de gloria que nos han dado quizás en frente de todo este auditorio y de nuestro rector también y del doctor Babul que parece ser muy importante quisiera decir que la importancia de la ciencia me parece casi evidente en las aulas en una sociedad que pretende ser una sociedad del conocimiento y yo creo que en las aulas sobre todo en la educación primaria la ciencia es algo para los niños es algo normal por la curiosidad de ellos ellos son curiosos ellos son científicos netos y yo recuerdo cuando yo tenía ocho años yo en ese tiempo decidí ser científico imagínense en mi tiempo nadie sabía qué era ser científico sin embargo yo a los ocho años había tomado conciencia de lo que era el pensamiento científico porque en el colegio yo estaba en un colegio de monjas donde obviamente nos ponían reglas y nos contaban mentiras y yo ponía a punto esas mentiras entonces trataba de convencerme a mí misma de que de si era real o no lo que nos estaban enseñando y en ese momento yo decidí que quería ser científico eso que yo aprendí teniendo ocho años yo creo que muchos niños probablemente lo aprendían pero después debían ser sometidos a lo que es la presión de la sociedad yo seguía adelante con esto y el día de hoy es decir muchos muchos años después de los de los ocho años que yo tuve me doy cuenta que ojalá todas las personas todos público en general no estoy hablando de los niños los niños ya tienen eso pero estoy hablando de los estudiantes de la secundaria por ejemplo todos deberíamos ser conscientes de que nosotros vivimos ensayando el pensamiento científico que cada vez que ocurre algo en nuestra vida que tenemos un problema nosotros emitimos una hipótesis cualquier persona el público en general la señora que está en su casa cuidando a sus hijos o la señora y el señor porque el día de hoy tenemos que hablar así cuando ellos cuidan a sus hijos y ocurre algún problema ellos de alguna manera usan el pensamiento científico que quiero decir con esto que en realidad quizá en esta sociedad deberíamos tener conciencia de que todos necesitamos usar el pensamiento científico enseñar a cualquier persona a todas las personas a través de todos los medios que podamos el día de hoy entregarles entregarles en el fondo casi la noticia de que ellos todos usan la ciencia es difícil transmitir a la gente el pensamiento es difícil hacer que la gente ellos empiecen por sí mismos a razonar a hacer lo que nosotros hacemos de manera profesional los científicos estamos todo el tiempo expuestos a problemas y a tratar de resolverlos eso es lo que hacemos ¿no? ahora ¿por qué la ciencia ¿por qué la gente tiene desconocimiento de esta cualidad que ellos mismos están siempre ejerciendo? porque hemos puesto a los científicos ahí en una especie de altar desde donde los científicos parecen no bajar hacia la tierra ¿ya? y yo creo que la gente debería estar saber más de que ellos mismos cada vez ellos son sus propios científicos yo creo que nosotros necesitamos como científicos formar incluso a los profesores desgraciadamente los profesores que están enseñando a los niños profesores no tienen las herramientas para entregarle este conocimiento a sus a sus niños ¿ya? los profesores no le entregan a los estudiantes la posibilidad de indagar de ellos mismos experimentar de poder probar una hipótesis si una hipótesis se le puede explicar a cualquier persona yo se lo explico a mi mamá qué es una hipótesis las hipótesis que yo me planteo en el laboratorio mi mamá no tiene ningún conocimiento científico no a mí me parece súper importante poder nosotros como profesores de la Universidad de Chile llegar a compartir lo que nosotros sabemos ¿ya? yo siempre le he dicho a la gente yo viví y crecí en un país en Francia donde yo me eduqué y donde allí todo lo que yo siempre escuché era que nosotros teníamos privilegios que debíamos compartirlo y eso se lo he dicho siempre a mi estudiante a todo el mundo le digo nuestros privilegios se comparten día a día y se comparten con la gente hablándoles en un tono en un tono que sea asequible a todos me queda un minuto bueno este minuto lo voy a usar para decir algo que no estoy tan en acuerdo con nuestro rector Enio Vigaldi y es que si bien es cierto de que este es un campo enorme con muchas facultades al interior yo creo que tenemos una falta de comunicación enorme dentro de nuestro campo yo estoy contenta de estar aquí de tener estos siete minutos de gloria y poder decirlo en frente de todo el mundo yo a mis colegas que están aquí a ninguna las conocía no sé lo que hacen ni siquiera sé lo que hay en este campo y de verdad que yo creo que hay que empezar por casa no sé ni siquiera conozco a todos los a todos los académicos de la facultad de ciencia justo en el tiempo otro tema clave en la enseñanza de las ciencias tiene que ver con la participación de las mujeres en esta área la profesora Joana Camacho académica del departamento de estudios pedagógicos de la facultad de filosofía y humanidades se va a referir a la tensión entre ciencia tecnología y género profesora como la visión androcéntrica de la ciencia ha limitado la participación de las mujeres de nosotras las mujeres en estas disciplinas bueno muy buenos días agradezco la invitación y también voy a tratar de aprovechar estos 7-8 minutos de gloria y claro evidentemente la visión androcéntrica no solamente ha afectado la construcción de conocimiento científico y tecnológico sino que también ha afectado fuertemente el tema de la educación científica que en mi campo es digamos el más directo porque acá en el campus desde hace ya casi 7 años me dedico a la formación de profesores y profesoras de ciencia y sí que hay trabajo interdisciplinario tenemos dos carreras que las hacemos en conjunto la facultad de filosofía y la facultad de ciencias y con hartos desafíos a nivel institucional para un poco esta ambición que se mencionaba de desarrollar más proyectos interdisciplinares pero bueno evocándome la pregunta yo creo que hay un gran desafío cuando decimos educación científica y tecnológica para todos que estamos entendiendo como todos porque evidentemente eso supone que tenemos la concepción de que como la profesora señalaba que hay conocimientos en ciencia y tecnología básicos están denominados dentro de lo que se llama alfabetización científica para que las personas tomen decisiones sobre su vida cotidiana pero también hay un desafío enorme como país que es desarrollar y producir conocimiento científico es decir formar científicos y científicas que contribuyan al desarrollo del país y esa palabra todos para mí es bien compleja ya se habrán dado cuenta por mi acento que no soy chilena soy orgullosamente colombiana y entonces eso supone que este todo pues supone valorar la diversidad y valorar no solamente el punto de vista de las mujeres sino también de mujeres y como yo si fuera negra a lo mejor sería distinta tendría un plus pero de que son mujeres como de forma interseccional no son estos dos grupos homogéneos hombres versus mujeres sino que somos mujeres y hombres con características distintas y que eso supone un desafío no solamente para el conocimiento científico y tecnológico sino también a la hora de enseñarlo y de formar profesores y evidentemente ¿por qué se acentúa el tema del género en las mujeres? bueno porque históricamente hay una deuda cuando se incorporaron las ciencias naturales en los currículos a las mujeres se les enseñaba labores domésticas labores de aguja economía doméstica para que supiera llevar bien la casa y cuando ya se incorporó como a mediados del siglo XIX la botánica la zoología eran los últimos cursos que por lo general los chicos eran que tenían más interés entonces acá hay una deuda histórica que siempre nos está mostrando de que hay brechas para las mujeres y que ahí están los límites especialmente para el desarrollo científico luego si uno ve es hasta 1877 con el decreto de Amunatequi que las mujeres ingresan a las universidades y a qué carreras ingresan pues ingresan a las que hoy decimos tradicionales a medicina que si bien medicina es un campo para hombres y para mujeres las primeras científicas médicas chilenas y latinoamericanas se dedican a temas como la salud femenina porque era un tema importante que no se estaban haciendo cargo y también las siguientes mujeres que ingresan son en su mayoría profesoras porque son temas contundentes importantes para el desarrollo del país y esta deuda histórica nos ha generado muchas brechas que las vemos hasta el día de hoy a nivel educativo por ejemplo se observa que siguen habiendo diferencias estadísticamente significativas según el sexo en pruebas nacionales e internacionales y entonces uno dice ¿qué pasa? entonces acá hay una discusión que es mucho más de fondo no solamente lo que hacen los profesores y las profesoras sino también cómo el sistema escolar ha acogido esta diferencia que es histórica cómo se hace cargo y cómo también la formación de profesorados y el currículo y todo el sistema escolar de alguna u otra forma se hace cargo de este problema que tenemos en la última bueno en la primera y última porque la segunda viene en el 2018 encuesta nacional de la percepción de la ciencia y tecnología que hizo Conis y en el año 2015 y 2016 que tuve la oportunidad de analizar los resultados se encontraba que evidentemente los hombres se sienten más informados con mayores conocimientos y más apropiados de los conocimientos científicos y tecnológicos parece ser que hay algún factor que no solamente es biológico sino que también es sociológico que hace que se sienta con más confianza que cuando le dicen ciencia dice medicina cuando le dicen tecnología celular y lo dice con mayor apropiación en cambio las mujeres no solo contestan con menos confianza sino que las mujeres también se sienten más críticas de lo que ha sido su educación científica entonces acá vuelve otra vez este tema de la deuda histórica que han tenido especialmente las mujeres pero que seguramente también hay que considerar que esta deuda va a ser como interseccional yo creo que en 10 o 20 años más vamos a tener valores y datos desde la investigación en donde nos muestra qué es lo que está pasando con la realidad chilena con los inmigrantes que están ingresando al sistema con la calidad de la educación y yo creo que es un tema bien importante para ir cerrando yo creo que tenemos dos tensiones importantes que no sé si las vamos a resolver como institución como universidad de Chile pero que yo sí creo que es un desafío a nivel digamos nacional importante que tiene que ver con cómo estamos entendiendo qué es ciencia y tecnología porque ya lo mencionaba pareciera ser que es una actividad como medio difícil de Lee que hacen algunos de forma muy artesanal pero que es una actividad como muy selecta y yo creo que desde hace años ya desde los años 80 quizás se ha hablado de que la ciencia abre puertas y que la ciencia necesita más y mejores científicos y científicas entonces es súper importante pensar nosotros como institución cómo reconocemos la diversidad dentro de esta producción de conocimiento en las ciencias en las tecnologías en la ingeniería en las matemáticas cómo está presente este discurso si está presente porque hay evidencia no voy a hablar pero hay investigaciones tesis que nos dice que a pesar de que somos la universidad de Chile y valoramos la diversidad la valoramos en un plano más discursivo y que falta evidentemente acciones mucho más concretas en donde se pueda visibilizar y creo que también otro aspecto importante que sí se ha hecho acá en la universidad yo misma por ejemplo trabajé un proyecto con el programa transversal de educación ahí está la cuña en donde visibilizábamos la producción científica de las chilenas pero también era importante visibilizarlas entendiendo que las chicas y los chicos también de hoy los adolescentes de hoy que están en el aula inmersos en un mundo muy complejo se identifiquen de esos científicos y científicas y que no parecen así maricurí nadie quiere ser como maricurí ni como faraday pero sí que conocen muy poco acerca de lo que se hace la ciencia esta ciencia que es más compleja más viva más dinámica yo le digo como una ciencia de carne y hueso y lamentablemente esta imagen de ciencia está muy alejada de la educación científica entonces también hay que meterse en la educación científica yo creo que hay que tener una postura clara frente a las decisiones a nivel político que se han tomado no solamente frente al currículum y a esta tensión de si estamos presentes o no yo creo que hay que ir más allá o sea cómo estamos presentes porque si estamos reproduciendo lo que se haya dicho y vamos a pensar en seguir formando la misma gente a lo mejor así no nos interesa estar presente pero yo creo que es muy compleja esta tensión y a diferencia digamos de la otra profesora yo creo que la resolución no es con darle herramientas a los profesores y profesoras sino que efectivamente hay que tomar decisiones políticas dentro del sistema escolar de cómo se forma profesora y para cerrar una reflexión importante que yo lo he venido pensando hace mucho tiempo es que si la Universidad de Chile está formando profesoras y profesoras no solo de ciencias sino en todas las diez menciones curriculares hay que mirar de qué forma se hace seria y rigurosamente para abordar el desafío que tenemos como país eso muchas gracias al profesor Carlos Ruiz Schneider de la Facultad de Filosofía y Humanidades y senador universitario además me gustaría invitarlo a explicar por qué las humanidades y la filosofía deben estar en el centro de la formación de personas críticas y vinculadas con la sociedad y cómo la escuela puede fortalecer la enseñanza de estas disciplinas muy bien gracias yo creo que bueno efectivamente un tema para justificar esta presencia de la filosofía y las humanidades en el currículum escolar tiene que ver con lo que usted señalaba es decir que me parecen a mí que son disciplinas fundamentalmente aptas digamos para favorecer una formación crítica en los estudiantes especialmente pensando por ejemplo en disciplinas como filosofía política o teoría política evidentemente que esas disciplinas digamos abren la posibilidad de entender pero también de tener una visión crítica sobre el mundo en el que estamos y pensar en transformarlo también entonces yo creo que en ese sentido es que la filosofía y las humanidades tienen que estar yo creo que es importante que estén ahora yo creo que esta relación entre disciplinas y el aula escolar no es no es solamente una relación que uno puede pensar en términos de transmisión sino que tenemos que pensarla también y eso está en la teoría y en la filosofía de la educación desde hace mucho en términos de cuál es la experiencia y cuáles son las necesidades de los niños de los jóvenes y de los adolescentes y es en ese sentido que a mí me parece que la formación en disciplinas que digamos formen el espíritu argumentativo analítico dialógico ¿sí? como por ejemplo me parece que debería ser la filosofía y que eso es por ejemplo lo que está un poco en el plan este plan común que se ha entregado y el plan más digamos más especializado también que está en discusión en este momento entrega y por eso es que me parece que es muy importante que esto suceda y en este sentido claro uno no entiende esta duda estas dificultades que están habiendo en el Consejo Nacional de Educación para la formación en filosofía en el plan común pero también la formación en ciencia en el plan común lo cual es gravísimo y es grave me parece a mí en el caso actual porque yo lo veo como un como una limitación de la democracia ¿sí? yo lo veo por ejemplo en mis estudiantes en la facultad de Derecho donde tengo ahora en este momento un curso de primer año que es como de 80 alumnos y donde les hice al comienzo una pregunta y hay 14 estudiantes que no han tenido filosofía en su curso en su curso secundario yo les hago filosofía de la moral entonces claro lo que organicé es un trabajo especial con ellos y con los ayudantes para que los conversen sobre conceptos básicos pero esto yo creo una dificultad que se le extra digamos que se plantea al paso desde la educación técnico profesional a la educación universitaria y eso es un tema de democracia el país tendría que tener una legislación que cubriera esos casos es lo que uno ve en esta en esta visión crítica sobre la enseñanza de humanidad de ciencia y filosofía en el colegio hoy es no puede a mí por lo menos me hace pensar en el siglo XIX cuando había académicos o muy elitistas que pensaban en que las humanidades está bien hay que enseñar humanidades en la universidad hay que enseñar también tal vez en el colegio pero a las elites no es necesario ni es tal vez bueno que todas las personas por ejemplo tampoco las mujeres probablemente se interesen demasiado en estos temas humanísticos filosóficos porque esto podría formar dice uno de los académicos a los que me interesa citar ociosos pedantes que sepan que aparentemente sepan citar toda una serie de textos etcétera pero que no los usen para su para su trabajo y lo mismo podría valer entonces para las mujeres entonces yo creo que esta la limitación de la enseñanza de disciplinas como la ciencia la filosofía el arte en la educación media es también una limitación de nuestra democracia en términos de una limitación de las posibilidades que tienen los jóvenes para por ejemplo cambiar sus decisiones laborales cuestión que está además demostrada que es bastante muy frecuente en las sociedades contemporáneas eso es lo que yo diría sobre esa pregunta bien muchas gracias bueno respecto a las formas de aprendizaje que desde las disciplinas impartidas en el campus hemos podido impulsar quisiera preguntarle a la profesora Andrea Valdivia del Instituto de la Comunicación e Imagen ¿qué rol juega y cómo contribuye la enseñanza de las comunicaciones y diversos lenguajes audiovisuales también en la educación escolar y también en el proceso creativo? gracias antes quizás como situar un poquito de lo que hace el Instituto de Comunicación e Imagen el Instituto se declara como un espacio interdisciplinario y desde ahí entonces convergen varias disciplinas que son relevantes las ciencias sociales las humanidades las artes para poder entender más bien los fenómenos asociados a la comunicación y la imagen entonces me gustaría más bien hablar de saberes que están disponibles para observar para producir esos fenómenos y qué es lo particular tal vez tiene que ver justamente con la producción de sentido la creación de sentido sobre la sociedad sobre quienes somos y cómo somos también hoy en día yo hablo con mis estudiantes de periodismo de cine y televisión y digo que si hay algo que particularice esas profesiones yo no soy de origen ni periodista ni realizadora audiovisual yo soy antropóloga social y desde esa diferencia tuve que armar un relato mío para poder decir qué es lo particular de esto y para mí es una gran responsabilidad quienes están ahí formándose son los que nos cuentan las historias sobre cómo somos como sociedad qué queremos ser y hacia dónde vamos también y hoy en día donde los medios de comunicación y las plataformas digitales atraviesan no solo las experiencias de niños niñas y jóvenes sino que también nuestras experiencias cotidianas eso uno lo ve plasmado en las escuelas la relevancia que tiene eso y salir del tema del relato hacia también cómo se por ejemplo se relacionan con los medios de comunicación con la industria cultural los fenómenos políticos y económicos asociados a esa construcción de relatos o de historias o de discurso es muy importante y es lo que uno no ve necesariamente en la escuela problematizado en ese sentido cuál es el rol uno podría ver qué es lo que está pasando hoy día en las escuelas y lo que ve en las escuelas en relación a la enseñanza de las comunicaciones de la imagen hay doble entrada por un rol primero como recurso didáctico entonces yo utilizo el video la película tal vez la imagen puesta en el PPT en el PowerPoint para traer un tema para situar al estudiante sobre el tópico que quiero trabajar para educar el episodio específico de la historia que estoy trabajando o para abrir un tema en filosofía como que si la imagen o el lenguaje audiovisual fuera transparente como que si fuera un libro fuera lo mismo que el libro y precisamente no lo es no lo es tiene ciertas características que le son propias y además por las características que tienen nuestra relación con la visualidad y con la imagen en particular hay procesos que median que son muy específicos y no es pura traducción hacia la palabra y ahí entonces uno lo que puede ver es más bien la imagen el audiovisual o el texto escrito o el periódico como que si fuera un libro como que si fuera el computador como que si fuera la guía didáctica del profesor primera entrada segunda entrada más bien uno mira el currículum y lo vemos más bien al margen comunicación o sea medios de comunicación si fuera como pensemos que hace unos años atrás en lenguaje y comunicación en el subsector había un eje específico para estudiar medios de comunicación hoy no está porque la presión del currículum establece que lo prioritario es justamente habilidades sociales a la lectoescritura y a la oralidad y una de las dificultades es pensar que medios de comunicación es un tópico como que no atravesara esas habilidades de lectoescritura de oralidad y luego en artes visuales lo que encontramos más bien es hacia el final preguntarse por esa visualidad y la lenguaje audiovisual hacia el final de la formación con muy poca presencia también y muy desde la perspectiva más bien apreciativa ¿sí? como contemplar esa imagen frente que tenemos al frente con poca exploración hacia la producción y la creación es un genérico hay una serie de experiencias que uno con los que nosotros no hemos encontrado las investigaciones y de hecho acá tenemos presente y eso es lo que me quiero basar ahora experiencias que van un poco más allá y eso yo creo que es interesante de explorar cuando pensamos en la enseñanza de las comunicaciones y en la imagen cuando uno entra a la escuela y hay algunas experiencias como medios de comunicación online un canal de televisión como el del Liceo 7 que está presente acá y que nos está cubriendo en este evento un canal de estudiantes apoyado por un profesor y que se plantea como un medio de comunicación para la comunidad educativa ¿qué es lo que uno ve ahí? es aprovechar los incerticios que tiene la escuela que está más allá del aula o junto con el aula entre disciplinas o lo que uno ve por ejemplo en el Liceo Manuel de Sala en toda su línea formativa de lectivo con audiovisual que parte con fotografía y termina justamente con ficción por ejemplo ves una apuesta interdisciplinaria donde hay profesores de artes visuales de historia de lenguaje y comunicación que están entendiendo que el aprendizaje en torno a estos saberes en torno a estos procesos y objetos requieren de una mirada más compleja ¿qué es lo que yo creo que favorece ahí justamente aprendizaje más complejo? donde poner a los estudiantes y también a los profesores y profesoras en un lugar mucho más activo ¿no? porque cuando lo ponemos en el lugar de la producción en pensar por ejemplo un medio de comunicación en un texto estoy pidiéndole y proponiéndole a esa persona que asuma un rol desde el lugar que quiere decir algo que quiere contar algo y eso no es tan evidente en los procesos educativos en general no solo en las escuelas justamente cuando pensamos que tengo que transmitir un saber o un conocimiento hay una posición también respecto del otro que está al frente mío como que me reciba ¿no? eso cuando proponemos experiencias de comunicación y producción y creación de imagen estamos invitando al otro casi me cae el lápiz a que asuma ese lugar a que haya un posicionamiento ¿no? y eso yo creo que es muy interesante que además recoge la experiencia que vivimos en el cotidiano fuera de la escuela también ¿no? cuando uno hay una idea un sentido común respecto a cuál es la relación de niños niñas y jóvenes con los medios de comunicación y las tecnologías en particular digitales como que si fueran todos muy generadores de contenido muy productivos y eso no es tan así hay mucha circulación de producciones de otros poca distancia respecto a lo que a lo que estamos leyendo escuchando viendo circulamos circulamos y eso no es solo característica de jóvenes también es de los adultos ¿sí? entonces ¿qué podría ser la enseñanza de la comunicación en la imagen en este contexto de alta digitalización donde las tecnologías por ejemplo están muy presentes es ofrecer espacios que solo los puede ofrecer que tal vez la escuela que es como distancia ¿sí? alfabetización crítica respecto por ejemplo quiénes son los generadores de contenido un minuto entender que la visualidad y el audiovisual funciona con claves que son similares y también distintas al lenguaje verbal y desde ahí por ejemplo producir es decir tomar distancia también de mi relación con los medios de comunicación y eso es en el aula y fuera del aula como lo vemos en el canal 7 del liceo 7 muy bien muchas gracias vamos a continuar en este conversatorio con el profesor Sergio Rojas de la facultad de artes y la pregunta es ¿cómo fortalecemos la enseñanza de las artes en el aula? ¿qué despierta la creación artística en los niños y las niñas? bueno gracias lo primero que haría sería tomar la pregunta el concepto de enseñanza que se propone porque yo creo que ahí hay una no es que sea errado pero hay un equívoco ¿qué significa enseñar? a mí esta convocatoria me parece muy interesante es un desafío grande porque la pregunta no es ¿cuál es la importancia de las artes de la filosofía de la ciencia? sino que ¿cuál es la importancia de estas disciplinas en el aula? que es como una manera de preguntarse ¿cuál es la importancia de esta disciplina más allá de lo que es la formación de pensamiento científico de pensamiento artístico etcétera entonces si volvemos a la pregunta ¿qué significa enseñar arte? una primera posibilidad consistiría en pensar que enseñar arte significa enseñar los grandes hitos en la historia del arte enseñar a apreciar ¿no es cierto? a contemplar ¿no es cierto? que vosotros eran equívocos como señalaba Andrea a contemplar las obras maestras los estudiantes no pueden salir del colegio sin conocer un grupo importante un corpus importante de obras maestras ¿qué es una obra maestra? una obra maestra es eso que yo nunca voy a poder hacer o sea enseñar a los estudiantes las obras maestras es esto es lo que ustedes nunca van a poder hacer respeto aprendan a apreciarlo etcétera esa es una posibilidad lamentable si vamos por ahí otra posibilidad sería todo lo contrario los estudiantes pueden hacer arte pueden hacer arte pueden crear pueden crear pueden haber ahí vocaciones artísticas es otro equivoco ¿qué sucede cuando el profesor de filosofía cuando el profesor de ciencia cuando el profesor de artes va al aula buscando detectar vocaciones entonces aquí hay una vocación científica este va a ser mi colaborador mi ayudante aquí hay una vocación artística hay una vocación hacia la filosofía y el resto ¿qué pasa? entonces vuelvo a la pregunta despejando esos dos equívocos yo pienso mi idea ¿no es cierto? es que el equívoco se empieza a despejar si consideramos que el arte es una forma de pensar por supuesto el arte si pensamos qué es lo que hacen los artistas los artistas hacen obras hay un hacer ahí hay un hacer de la obra pero ¿cómo opera una obra? una obra hoy día da que pensar estoy pensando fundamentalmente lo que es la condición contemporánea del arte la condición contemporánea del arte el arte da que pensar y el gran arte es aquel que da mucho que pensar por eso que el arte contemporáneo hoy día muchas veces se dice que no se entiende incluso las personas se molestan por no entender el arte eso me llama la atención porque una persona no se molesta si no entiende lo que está ocurriendo hoy día en investigación que se yo en cuántica o en lo que sea pero si no entiende arte se molesta como si hubiese una especie de derecho universal democrático a entender el arte y es más esa persona se molesta como si entendiera todo excepto el arte y yo pienso que vivimos vivimos en un mundo en donde no entendemos nada no entendemos nada porque todas las categorías que hemos heredado las grandes categorías de la modernidad que hemos heredado hoy día están en crisis incluso más allá diríamos están en un proceso de agotamiento me gusta el término agotamiento porque hace referencia a aquello que se terminó aquello que ya no va y sin embargo todavía está allí si nosotros vemos cómo se relacionan los estudiantes nuestros estudiantes no solo en el colegio sino también en la universidad con los códigos existentes está todo entre comillas los estudiantes prácticamente van acompañando y nosotros también los hemos ido incorporando van acompañando todo lo que van diciendo con el gesto de las comillas entonces dicen la democracia el Estado los derechos humanos el individuo porque claro somos personas entonces si está todo entrecomillado y le ponemos comillas cuando estamos utilizando un término en un sentido figurado en un sentido impropio entonces bueno estos términos ya no van para nombrar la realidad saquemos estos términos y que vengan los nuevos no han llegado los nuevos pero somos conscientes de que habitamos el mundo conforme a códigos que ya están en crisis o que ya están definitivamente agotados y eso lo relaciono con una cuestión que creo que está a la base de todos los planteamientos que Carlos lo hacía explícito digamos que es la actitud crítica queremos formar personas críticas queremos formar estudiantes críticos bueno la pregunta ¿qué es la crítica? ¿qué significa crítica? hubo un momento en que la palabra crítica movilizaba hoy día la crítica es algo que está en todos lados cualquier carrera que se está promocionando en algún momento tiene que decir que quiere formar profesionales críticos entonces ¿qué es la crítica? bueno la crítica para decirlo en una o dos palabras digamos la crítica es el trabajo de desnaturalización del orden dominante la crítica no necesariamente dice que algo está malo sino que lo que dice es eso es eso que está allí naturalizado y sobre lo cual pareciera que pisamos suelo firme en realidad tiene un componente histórico tiene un componente social político etcétera entonces lo que hace la crítica es hacer emerger el coeficiente histórico político de la realidad cuando consideramos que el arte el arte en la música en el teatro en las artes visuales en la danza etcétera digamos estoy pensando fundamentalmente en los departamentos de la facultad de arte de nuestra universidad desarrolla un pensamiento crítico está contribuyendo al desarrollo de un pensamiento crítico lo que está haciendo justamente es más allá de que hayan vocaciones artísticas o no es despertar esa conciencia respecto al orden que estamos viviendo como un orden que está en tránsito hoy día están ocurriendo cosas tremendas o sea ya el mundo en el que habitamos ha recibido tres impactos el primero lo denominamos globalización del capital que muchas veces se piensa o se quiere pensar que es como globalización de la cultura como se estrena una película en Hollywood y se estrena en todo el mundo esa es la globalización bueno Eric Hossbaum el historiador decía que si uno quiere entender la globalización tiene que tratar de entender la historia del fútbol en los últimos diez años si entiende eso entiende la globalización la globalización entonces como un fenómeno económico es globalización del capital eso ya nos deja en una situación de intemperie muy grande respecto a los códigos heredados de la modernidad estado-nación etcétera segundo impacto la informatización de la realidad un minuto en redes digitales nuevamente claro podemos operar con ella entonces aparentemente estamos muy familiarizados y justamente no pensamos allí en donde la disponibilidad es inmediata y como si esos dos acontecimientos no fuesen ya suficientemente desestabilizadores viene un tercer acontecimiento que es lo que se denomina entre comillas el fin de las ideologías o sea no hay manera de intentar comprender de una manera totalizante no totalitaria necesariamente pero totalizante lo que está sucediendo esas son preguntas que ya quedaron allá con la modernidad ahora estamos en otras que hay que aprender a operar el arte en su condición contemporánea va en esa dirección esa es mi esa es mi expectativa hoy día es impresionante la cantidad de profesores y estoy hablando de profesores en aulas profesores que han salido de nuestra universidad yo converso con ellos y un estudiante de filosofía que es profesor de filosofía en un colegio me decía que trabajan en conjunto con un profesor de artes de otro colegio organizando obras de teatro para plantear problemas o sea tenemos mucho que aprender nosotros respecto a la importancia que tienen nuestras disciplinas en el aula termino con una frase creo que de lo que se trata no es tanto no es solo de cambiar el concepto de las artes para entender el carácter fundamental que tiene en la formación escolar y universitaria lo que tenemos que cambiar es nuestro concepto de educación en buena medida es nuestro concepto de universidad lo que tenemos que cambiar para entender el lugar fundamental que tienen las artes en estos procesos muchas gracias bueno y finalizamos ya la presentación de nuestros académicos y académicas con la profesora del departamento de psicología y miembro del observatorio chileno de políticas educativas de la facultad de ciencias sociales Jenny Azael quien se referirá a la educación pública en el actual sistema escolar frente a esta pregunta ¿existe el sentido de lo público en la educación chilena en medio de un contexto tan privatizado y por qué nuestro país se ha perdido la vocación pública en materia educativa? y ahí estamos planteando y ahí la profesora se puede desplayar bueno, buenas tardes como ven yo me voy a salir un poco en un marco más global de una mirada hacia lo público creo que es allí y es el sistema escolar tenemos que mirarlo y a lo mejor voy a partir con algo que pareciera ser de sentido común y obvio pero creo que hay que planteárselo hoy día tenemos que plantearnos qué entendemos hoy por educación pública porque hace 50 años esta era una pregunta que era como obvia nadie cuestionaba que la educación pública entendía como un derecho asegurado por el Estado era donde se formaban los niñas niños jóvenes sin distingos culturales sociales étnicos religiosos y se iban construyendo sujetos activos en la construcción de una sociedad que estaba en permanente proceso de mayor democratización pero hoy por el contrario cuando los valores neoliberales de la globalización de mercado encarnado en la privatización en el mercado la competencia el individualismo han permeado profundamente el sentido común es lo que dice el rector o sea hay que empezar a explicar porque hoy día tenemos que tener universidades estatales esta es una pregunta primordial en la perspectiva de avanzar hacia una sociedad que no ha logrado alcanzar los niveles de democracia que tuvimos en nuestro país antes de la dictadura y en ese sentido es importante preguntarse eso porque yo me atrevo o nos atrevemos mucho a afirmar que en realidad hoy día no existe educación pública no existe educación pública al igual que en la educación superior lo que tenemos es un sistema escolar altamente privatizado y el sentido de la educación que en lo central de lo público se ha visto mediado por intereses privados de lobistas de sostenedores consultoras mercados de asesoría capacitaciones y en este contexto enfrentamos un discurso y una práctica educativa contaminada por lógicas mercantiles hoy cuando el estado traspasó prácticamente la mayoría de la función educativa un sistema particular subvencionado en manos de administradores privados lo único que se mantiene parecido a un sistema público es la educación municipal que está alcanzando el 35% y va en descenso hoy día los primeros básicos solo son el 31% de la matrícula orientada a los sectores además más marginados de nuestra sociedad por tanto tenemos un sistema escolar segregado segmentado y desigual entonces ¿qué es lo que es hoy día la educación pública que sería el sinónimo a la educación municipal? en realidad es literalmente una educación para los pobres para los sectores populares y eso a toda lógica y a todas luces es antagónico a un proyecto educativo público plural inclusivo ahora lo más dramático es que en la misma educación municipal y yo diría que es lo mismo que pasa también en nuestra educación superior pública lo que enfrentamos un proceso que muchos autores han llamado de endoprivatización o sea la lógica de lo privado en lo público donde lo público se maneja con lógica empresariales y gerenciales por eso la educación municipal se consolida como un sistema mercantil competitivo estandarizado y sin lo que ustedes muchos hablan de la importancia de la pertinencia social para nuestros estudiantes hoy la educación municipal está sometida a mecanismos de mercado rendición de cuentas competencias desigual con la educación particular subvencionada vive bajo una cultura de auditoría en que debe rendir sistemáticamente cuenta a través de mediciones estandarizadas a través de las cuales se los clasifiquen justamente a los establecimientos y se culpa a los profesores por dichos resultados en estos sectores populares voy a tras años de investigación de la cotidianidad de esta escuela hay como elementos muy fuertes que voy a entrecomillar y no voy a poder desarrollar pero ¿de qué podemos hablar de esa educación pública un poco desde metáfora surgida desde esas comunidades con las cuales hemos estado trabajando de un comilla trabajo indecente de subjetividades desquiciadas de cotidianidades del aula sometidas de escuelas públicas en amenaza de extensión en definitiva de escuelas públicas enfermas en las unidades de cuidados extensivos y ante este panorama podemos decir que no hay educación pública que defender hoy día porque el desafío es mucho mayor lo que tenemos que hacer hoy día es reconstruir la educación pública tenemos que reconstruir un sistema público de educación en este escenario educativo el más privatizado y mercantilizado del mundo que lo muestran diversas investigaciones la reconstrucción de lo público y acá no podemos dar recetas porque requiere de altas dosis de creatividad colectiva en un proceso de discusión democrático con la participación de las comunidades escolares y rescatando esas comunidades tenemos que pensar en la construcción de un sistema escolar nacional articulado desde todos sus niveles desde párvulo a la educación superior con esto termino que es un desafío creo que particular responsabilidad tenemos en este campus donde formamos futuras profesoras y profesores y lo que tenemos que construir y acá se ha dicho estamos aislados tratamos de construir interdisciplinaridad pero debemos articular un trabajo en red ideológico con las comunidades escolares entre estudiantes de nuestras facultades y estudiantes del sistema escolar entre docentes del sistema escolar y nosotros académicos de la universidad tenemos que romper barreras permear fronteras construir diálogos de saberes en la perspectiva de la formación de sujetos críticos entendiéndolo como lo cantea el profesor fundamento de la construcción de una sociedad democrática participativa y más sustentable y solidaria hay un micrófono acá para poder extender a alguien que quiera hacer un comentario entregar una opinión no necesariamente son preguntas o hacer efectivamente alguna pregunta a alguno de los académicos académicas que está acá sobre el escenario acá profesor Bábul bien yo partí comprometido con la facultad de ciencias por allá por el año 1966 a meses de que se hubiese formado uno podría decir que soy muy antiguo que soy viejo digan lo que quieran pero llevo llevo harto tiempo por acá y quiero referirme a las palabras de Rosa María María Rosa en el sentido de que es lo que ha pasado acá inicialmente estuvo la facultad de ciencias y no había nadie más hasta que hace no sé 10 años o más empezamos a discutir con el decano Merino el famoso proyecto bicentenario y hay varios que de este campus que recuerdan mis palabras entre ellas el reto rebolleo en lo cual yo dije que en realidad necesitaba dinero para que nosotros inventáramos cosas entre nosotros pero después de largas discusiones se decidió no hacer un proyecto académico sino que un proyecto de infraestructura y en eso quedamos y yo hace tiempo que estoy a cargo del programa bachillerato y según mis recuerdos los últimos no sé 5 o 10 años las autoridades no los vicedecanos sino que los decanos y los directores de institutos no nos hemos reunido entonces la culpa es nuestra de no haber querido hacer algo y que no nos conozcamos la facultad de ciencias se formó para que la matemática la física la química y la biología interactuarán entre ellos pero resulta que es muchísimo más fácil interactuar con un profesor en Berkeley que con uno acá y quizás ni siquiera nos conocemos yo fui director académico de la facultad de ciencias y traté de hacer conferencias de los matemáticos etcétera pero allá la segunda la tercera nadie iba entonces los culpables somos nosotros nosotros somos directos culpables de esto entonces la facultad de ciencias no ha cumplido con su rol y menos este campus que de lejos es fantástico porque claro inicialmente la república de Bochev como tenía ese centro de estudios humanistas que logró tener la biblioteca una biblioteca fantástica para aquellos que la conocen no es cierto trató de ser el centro de la universidad pero verdaderamente el centro de la universidad es este campus donde está arte donde está filosofía donde está ciencia donde está la comunicación etcétera o sea está lo básico que debe tener cualquier carrera y cuando yo empecé con el programa bacherato el rector de aquella época dijo yo quiero que todo lo que pase de aquí en adelante en la universidad de Chile comience por el programa bacherato y nunca se cumplió o sea toda acción integradora se ve como como una centrífuga se separa porque cada unidad académica es independiente y no le importa un comino lo que pase con la otra vamos por ahí bueno mi pregunta va a que sabemos la importancia y se ha hablado eso de tanto la ciencia como la arte como la filosofía pero cuál es la importancia de un desarrollo íntegro de todas estas áreas desde la educación básica hasta el desarrollo en media ¿cierto? y cómo influiría una educación íntegra para el desarrollo de nuestro país yo quiero contestarle ahí está al estudiante en realidad yo creo que cuando hablamos de la sociedad el conocimiento este es conocimiento para toda la gente yo no pienso que esto tenga que ser específico de la universidad si queremos tener un país mejor sin delincuencia sin todas las cosas que el día de hoy estamos sufriendo sin falta que exista cultura general tú necesitas tener una manera de organizar la educación de manera que llegue a todo no discriminar a la gente más vieja por ejemplo yo siento que el día de hoy estamos hablando siempre de la discriminación de las mujeres ya esa es una discriminación la discriminación de los niños también pero alguien está pensando en qué está pasando con las personas mayores que la estamos discriminando con la misma alfabetización digital ¿cierto? para ellos no existe entonces yo creo que la enseñanza tiene que ser para todos para tener una sociedad mejor en general entonces no sé eso es lo que yo entiendo por por una globalización de la enseñanza que todos nos sintamos bien con lo que estamos haciendo que seamos todos capaces de entender el día de hoy es algo que yo he estado siempre pensando en por qué razón nos tenemos que vacunar por qué razón el día de hoy por ejemplo ha aumentado tanto el SIDA en Chile que no sean unas pocas personas que tengan respuesta a esto eso es lo que yo yo quería hacer un comentario en realidad no espero responder la pregunta pero yo creo que digamos a partir de la experiencia de la carrera de pedagogía en educación básica que ya tiene una cuarta generación que ingresa no la educación parvular sino la nueva ahí hay apuestas importantes que se pueden hacer como universidad por ejemplo a pesar de toda esta coyuntura curricular el programa tomó la decisión de incluir de forma articulada integrada las distintas áreas por ejemplo tiene la mención de artes que es carente en otras universidades pero yo creo que es una decisión institucional y que a nosotros también nos trae hartos desafíos porque supone contar con personas especializadas tener un trabajo interdisciplinar no solamente con otras facultades sino también a nivel interno yo creo que si es posible pero que evidentemente tenemos que conversar más a nivel interno de departamento de facultad en nuestro caso que estamos alojados en la facultad de filosofía y contar también con las experiencias de otras instituciones pero también creo que es una postura institucional o sea el hecho de que la universidad de Chile tenga la formación de pedagogía en educación básica con mención en artes es una postura de la universidad bueno a ver yo creo que hay que tener presente la dificultad de lo que significa la investigación interdisciplinaria no es algo que se hace con buena voluntad a veces ocurre que uno se encuentra con colegas hay una sintonía somos de distintas disciplinas y uno dice tenemos que hacer algo juntos tenemos las ganas y no resulta y no resulta y nos encontramos y en el mejor de los casos resulta algo multidisciplinario es decir cada uno hace lo suyo pero para que exista interdisciplinaridad tenemos que reflexionar aquellos conceptos de nuestras propias disciplinas que están en crisis no es uno el que por buena voluntad se va a acercar a la frontera para dialogar con la otra disciplina es la propia disciplina la que en una situación de crisis me vehicula hacia la frontera y me pone a conversar con los demás hoy día en Chile por mencionar dos hechos relativamente recientes en una encuesta casi el 70% de los encuestados se declara partidario de restringir el ingreso de inmigrantes a Chile casi el 70% en un estudio que se hizo en colegios casi el 60% de estudiantes de octavo básico en Chile el 60% ha señalado que aceptaría una dictadura siempre y cuando eso implicara orden mayor bienestar económico etcétera entonces ahí uno dice ¿qué es lo que falta ahí? ¿cuál es la disciplina? no hay una formación integral que está definitivamente en crisis en un contexto en donde las señas las señales por todos lados le están diciendo aquí lo que importa es el progreso la competencia etcétera perdón y en eso no necesariamente para usted profesor para los académicos las académicas ¿qué es el detonante? entonces para avanzar en llevar esta interdisciplinariedad ¿dónde está el detonante? porque yo entiendo lo que dice y en muchos otros sentidos de la vida ¿no? por buena voluntad no necesariamente pasan por buena onda tampoco sino que tiene que haber un detonante tienen que estar las condiciones ¿por dónde pasa? detonante condiciones y no sé si usted que quiera colaborar yo breve yo creo que es un fenómeno complejo porque implica estoy pensando a nivel de la universidad pero también a nivel de la escuela porque a la escuela también se le pide que se deje de segmentar disciplinariamente a nosotros lo mismo es un cambio cultural el que se tiene que producir pero además las condiciones hoy día de producción de conocimiento en las universidades y también del trabajo de los docentes no te generan esas posibilidades puede haber voluntad tú lo estás pensando por ejemplo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ¿no? el financiamiento te apunta todo a hacer las políticas de producir de conocimiento en función de los fenómenos y los problemas de la sociedad pero siguen existiendo en la mirada disciplinaria ahora nuestra responsabilidad como decían también tiene que ver con en términos de los académicos y académicas ¿no? salir de lo seguro y de lo que o sea salir de lo seguro en términos de también de cuánto importa tu certificación o tu validación como académico ¿dónde están puestas hoy día las fichas? en términos muy coloquiales no están puestas justamente en el trabajo colaborativo ni de coordinación con otras disciplinas o con otros colegas hacerlo de otra forma por ejemplo vincularse con con el medio ¿no? relacionarte con escuelas eso es un trabajo de alto desafío para nosotros porque implica salir de la docencia de la investigación o de la creación y pensar la extensión desde otra perspectiva ¿no? que es súper distinto yo creo que es un desafío que lo tenemos que asumir que ya es hora que lo asumamos ¿no? quería agregar algo muy bueno si quieres yo muy breve muy breve sí y que tiene que ver con lo que decías tú sobre las condiciones de producción del conocimiento porque de verdad las condiciones actuales eso es un detonante un impedimento es decir a mi juicio las condiciones actuales de producción del conocimiento en la universidad son enormemente competitivas individualistas y eso está definiendo las carreras de los académicos entonces si las carreras de los académicos van en ese sentido y si los y si los centros que financian por ejemplo investigación lo hacen de manera parecida porque vaya uno a presentar un proyecto interdisciplinario al CONI si usted al FOND si usted prácticamente seguro que lo pierde porque no hay un área digamos que entonces yo creo que las condiciones institucionales de producción del conocimiento son algo que está fuertemente presionando para que tengamos este sistema sumamente aislado de los investigadores y de los profesores universitarios respuesta después la próxima pregunta muy cortito porque concuerdo con lo que han comentado mis colegas acá fuertemente creo que agregar que eso mismo suceda y con mucha más fuerza para poder enseñar el sistema escolar donde mientras no logremos terminar con el simse y la acumulación de contenido en esa disciplina están presionados los niños los apoderados los profes o sea ahí estamos hay peleas políticas que tenemos que dar en conjunto también y creo junto con el tema de las condiciones de producción que tenemos los académicos también está en la medida que yo decía porque no me pude esplayar el construir el diálogo de saberes ese diálogo de saberes entre académicos y las comunidades en esas comunidades hay problemas que nos vamos a encontrar que vamos a ver que no desde las disciplinas no los vamos a poder solucionar y que efectivamente vamos a necesitar miradas múltiples entonces yo creo que también el que nosotros más allá de nuestras condiciones tengamos una responsabilidad de ir a las comunidades de construir diálogos de saberes nos van a desafiar a nosotros mismos a romper en nuestras propias disciplinas hay una pregunta después allá y y por allá soy Faridia Serán soy parte de este campo Juan Gómez Milla académica de la ICI bueno vicelectora también de extensión y comunicaciones solo quería señalar algo que me llama la atención y que quería traer a colación hace unos días atrás hicimos el rectoría el rector encabezó un acto de entrega de títulos póstumos simbólicos en la casa central de la universidad de Chile a estudiantes ejecutados políticos y detenidos desaparecidos fueron los 100 primeros mientras escuchaba esto pensaba recordaba que casi el 50% de esos 100 primeros estudiantes a quienes los distinguimos con este reconocimiento de la universidad de Chile pertenecían a lo que hoy día sería el campo Juan Gómez Milla a este mundo a estas disciplinas y me preguntaba cuál era el perfil de esos jóvenes cuál era el perfil de esos académicos qué pasaba en ese momento en ese país y qué está pasando hoy día y creo que efectivamente hoy día tenemos el deber de reconstruir no solamente lo que significa la educación pública con todo el debate que se dio el año pasado encabezado por la universidad de Chile a través del rector de defensa de la educación pública sino además reconstruir lo que es el rol del académico lo que es nuestro rol como individuos como seres humanos como profesionales con pensamiento crítico con un pensamiento crítico capaz de desmontar y de desnaturalizar lo que efectivamente para nosotros hoy día es algo muy cotidiano creo que desde este campus hay una tremenda responsabilidad porque efectivamente somos parte de lo que es el pensamiento crítico de la universidad de Chile y el rol del académico el rol del estudiante del funcionario es un rol que históricamente ha sido muy relevante y que creo que hoy día tenemos que asumirlo como un desafío reconstruir una república reconstruir los sentidos desmontar lo que está naturalizado y efectivamente intentar que Chile pueda nuevamente pararse sobre las bases de una república de verdad es un comentario porque creo que efectivamente nos atañe a nosotros como campus gracias yo creo que nos quedamos chicos con los trans o sea con la interdisciplina hay que ir a la multi y a la transdisciplina nosotros inventamos las disciplinas o sea hubo un momento en que el sabio no fue capi digamos y para avanzar en los distintos campos se inventaron las disciplinas yo creo que la consecuencia de lo transdisciplinal es deshacerse de esta sensación tan incómoda que tenemos de que nos gusta el estado de cosas yo creo que la consecuencia sería algo a lo cual le tengo mucho respeto y que tiene que ver con la tolerancia y la tolerancia tiene que ver con incluir al otro no aguantarlo nomás sino que incluir al otro dentro del espacio de lo que uno cree que es la realidad y allí por lo tanto la relación entre nosotros sería completamente distinta y podríamos pensar en conjunto ayer lo dije frente a la moneda si lo que nos hace falta es pensar este país y que todo el mundo tenga la oportunidad de contribuir a ese pensamiento y para eso tenemos que saber hacia donde queremos ir para poder ayudar vale mi nombre es Cristian soy profesor de Liceo 7 y la pregunta es para la universidad veo que hay representantes de cada facultad y veo una personalmente veo una carencia tenemos una vocación pero yo como profesor quiero presentar o quiero postular algún algún no sé al curso todo es dinero todo se compra tenemos una vocación en la cual se pueda facilitar el crecimiento o el desarrollarse uno ve cursos y todo implica un precio pero también veo una desvinculación de la universidad de Chile con respecto a la a la educación pública ahora tenemos por ejemplo estamos trabajando un ejemplo con el ICI pero nos encantaría tener vinculaciones con otra área con otras facultades la profesora habló acerca de la herramienta que hay que entregarle herramientas a los profesores estoy en totalmente desacuerdo con esa observación creo que a los profesores hay que hay que intervenir o hay que trabajar con las escuelas públicas para poder desarrollar porque llegamos nuestros alumnos llegan a las universidades de colegio público y ven una distancia cultural con respecto a las cosas que ellos debieran saber y se prácticamente se tienen que formar nuevamente tienen que buscar pero por una cuestión propia y vemos esta distancia que es terrible entonces extraño y veo a la Universidad de Chile como alma mater de la república esta desvinculación y esta parcela de gigante o este elefante blanco que significa la universidad con respecto a la educación ¿qué opinión o qué les parece esta observación? ¿Alguien quiere tomar por favor? y el rector establecer esta vinculación como tú mencionas entre la universidad y los establecimientos a veces es compleja por todo el contexto que han mencionado nosotros por ejemplo en el departamento de estudios pedagógicos en donde están alojadas algunas de las pedagogías tenemos convenio con 45 establecimientos que son centros de práctica y son de distinta naturaleza pero evidentemente hay mucha complejidad ya lo habían mencionado en el propio quehacer del profesor y de la profesora y también en el propio quehacer del sistema y del establecimiento entonces hay algunos colegios en los cuales uno puede establecer un vínculo más afectivo más cercano y puede efectivamente realizar proyectos más concretos de formación incluso yo estoy de acuerdo contigo cuando dices tenemos que trabajar con los profesores y no solamente sobre los profesores coincido pero también hay muchos limitantes y obstáculos que tenemos nosotros mismos como universidad y como departamento de estudios pedagógicos para poder entrar porque a veces nos dicen ya ok centro de práctica pero cuántos puntos nos va a ayudar a subir en el CIMSE cuando nosotros no tenemos esa lógica entonces nos sacan a los practicantes cuando los practicantes por ejemplo no reproducen las clases y los hacemos pensar o proponer otro tipo de situaciones ya tampoco les gustan los establecimientos y no sacan a los practicantes entonces yo creo que acá hay un desafío importante que nosotros lo hemos tenido ya hace casi 20 años de tratar de ver de qué forma y cómo nos vinculamos con los establecimientos pero también te quiero mencionar específicamente de que el sistema escolar es complejo en sí entonces hay muchas instancias que nosotros tenemos pero nos encontramos todo el tiempo con obstáculos de distinto índole soy Esteban Balsandini periodista de informados en la área de prensa de mi liceo del Torino de Visión bueno antes voy a partir con un pequeño comentario sobre todo lo que ustedes han dicho y algunas cosas incorrectas que he encontrado como por ejemplo lo que decía el profesor el profesor el profesor Sergio Rojas que bueno es verdad yo igual vi la noticia que la mayoría de los estudiantes prefieren una dictadura a una democracia yo igual vi la noticia y eso para mí es totalmente incorrecto para mí eso es una información que podría ser hasta falsa ¿por qué? bueno aquí voy a mencionar el área de prensa de mi liceo que estoy impartiendo yo entrevisté a las dos listas de centro de alumnos el lunes pasado y tiene una tiene una perspectiva súper distinta a la que podríamos pensar y por supuesto yo estoy bueno participo en varios foros siempre participo en muchas cosas que tienen que ver los estudiantes y la perspectiva de los estudiantes y todo todo eso es muy distinto al que usted acá es decir los estudiantes siempre quieren lo mejor quieren lo mejor en el país quieren lo mejor en la educación pero esa información yo no la usaría mucho y de hecho no la diría más porque esa yo la podría categorizar como falsa a raíz de mis experiencias y ahí es cuando viene el área de prensa mi área de prensa la área de prensa que estoy impartiendo para informar las perspectivas que tienen los estudiantes por lo menos de mi liceo pero después voy a expandir eso más vamos a expandir eso más porque somos un equipo en todo y de visión a la pregunta parece que nosotros estamos en un modelo de educación distinto ya cambiamos el switch del modelo de educación hoy en día hoy en día estamos usando el modelo de educación otro nuevo distinto que ya no es el de hace 10 años atrás estamos usando más que powerpoints estamos usando áreas audiovisuales estamos usando pizarras interactivas estamos usando otro tipo de tecnología que nos lleva a otros métodos de enseñanza entonces la pregunta es para ustedes nosotros los profesores o sea ustedes los profesores todos los profesores deberían cambiar su forma de hacerla de cómo enseñan a los estudiantes hay que hacer un cambio ahí utilizando y aprovechando toda la tecnología que existe aprovechando toda la accesibilidad que existe a la información a la a la computa a los computadores todo lo que es la computarización a todo lo que es la informática hay que usar la tecnología hay que cambiar el método de enseñanza en ese sentido ¿alguien quiere tomar en específico? voy a hacer breve para para que no terminemos con poco público no sé si hay que cambiar los métodos porque tenemos nuevas tecnologías yo lo que creo que más bien hay que preguntarse cómo pensamos el proceso de enseñanza y aprendizaje y eso puede trabajar con distintos recursos disponibles pero si no cambiamos yo estoy de acuerdo yo creo que hay que asumir de que la forma en que hemos pensado en la escuela y lo que ocurre en la escuela no resuena respecto a las condiciones que como sociedad tenemos hoy en día pero no pasa porque incorporemos más o menos recursos tecnológicos o materiales pasa porque pensemos estudiantes y profesores y profesoras qué es lo que está pasando ahí y hacia dónde queremos ir y eso da lo mismo yo podría hacer una clase en un formato tradicional pero si yo te consigo a ti como estudiante y tú me entiendes a mí como un adulto o adulta desde otra perspectiva donde estamos generando algo distinto ahí y donde tu aprendizaje también implica aprendizaje para mí como docente eso va a funcionar creo yo entonces a veces tenemos pensado que porque hay más tecnología funcionan mejor las cosas no sí puntual esa encuesta se hizo sobre la base de 5.000 estudiantes y claro es un dato yo creo que muy importante ha circulado en la prensa y eso lo constituye en un hecho sobre el cual hay que reflexionar por supuesto uno dice son 5.000 restemos la importancia o sea pensemos que el plebiscito en donde ganó el no casi un 40% votó que sí y eso hay que tenerlo presente porque nos habla del Chile en que estamos viviendo eso está allí todavía ¿qué significa pensar? ¿qué significa pensar? pensar significa estar totalmente descolocado o sea hoy día nos estamos preguntando ¿qué está ocurriendo en Siria? ¿qué es lo que sucedió en Siria? y si yo me pregunto bueno ¿habían realmente razones para eso? es decir si me pregunto dónde está el bien y dónde está el mal lo que estoy haciendo es apresurarme para dejar de pensar hoy día una persona cualquier persona hace zapping en la televisión y esa persona que no se está planteando estos problemas ni nada dice uno ya no sabe qué pensar en ese momento esa persona está pensando cuando dicen nada de lo que me sirve en ese momento llegar a ese punto de exposición es yo diría es el momento fundamental y respecto a los métodos yo la mayoría de las veces ocupo plumón y pizarra nada más y funciona ahora si por supuesto tiene que ver con el tipo de cosas que trabajo con los estudiantes si utilizar otras materias como decías tú probablemente tendría que usar otro tipo de recursos Rector lo último ya estamos cerrando gracias entonces lo voy a quitar el carácter de pregunta voy a hacer un comentario y felicitaciones a todos en primer lugar muy lindo perdón respecto a lo que dijo Jorge solamente que hay un concepto en la tradición universitaria en la Sajuana que es la Faculty of Arts of Science and Science perdón y por algo estará y hay un libro muy lindo que se lo recomiendo de un ex tecano de la Facultad de Derecho de Yale que se llama ¿Por qué la universidad dejó de preguntarse acerca del significado de la vida? que es un muy lindo título y ahora respecto a lo que iba a decir originalmente también tendemos a decir por ejemplo que esta universidad no lo está haciendo bien en su vínculo con el medio pero también recordemos podría también la pregunta empezar diciéndola que hacía el profesor de Liceo que esta universidad se quedó sin nada de pedagogía Pinochet le sacó todas las pedagogías y de alguna manera esta universidad fue capaz sintió la necesidad digamos si ustedes quieren una metáfora que no es mala es cuando entre medio de las piedras y de los y de los y de los puertas de ladrillo la hiedra comienza a salir para el otro lado buscando la luz digamos hay un tropismo ahí enorme las pedagogías exigieron un tropismo que fue imposible de manejar para la universidad y realmente se volvieron a entrenar pedagogía ese ya es un hecho importante ¿por qué lo digo esto? porque yo creo que vivimos en un sistema en el cual es un sistema que juega a la permanente frustración pero la cosa fantástica que tiene es su increíble capacidad de manejar esa frustración que el sistema genera y canalizarlo para los intereses de determinados sectores de interés por eso es tan importante el tema que aquí se ha planteado de la conducta crítica de la forma como percibimos interactuamos con los medios yo creo que aquí en primer lugar hay un peligro sustantivo quien quiera que haya pasado algún tiempo en Europa recientemente las analogías con la década del 30 son inevitables y lo que estamos viendo progresivamente hace sentir eso como un peligro mucho más real de lo que uno se soñaría o por lo menos y ahí yo creo que la clave está en volver a reencontrarse con la capacidad de un discurso constructivo hubo una obra de teatro preciosa delicto que creo que fue la primera que sacan después del golpe de estado y quienes vivimos esa experiencia del gobierno de la Unidad Popular que terminó con el golpe de estado entendemos en toda su dimensión ese título de esa obra se llamaba nadie sabe para quien se enoja nadie sabe para quien se enoja y yo creo que aquí hay mucho de jugar al descontento perdón nada más lejos de mí por condición y doctrina como se decía nada más lejos de mí que la autocomplacencia o la autoindulgencia pero también tenemos que entender que somos constructivos y nos están desarmando con esto y termino diciendo lo que quería en realidad además de especializarlo de nuevo a todos realmente fue muy inspirador y los temas creo que fue muy pero yo creo que hay un gran gran tema en el mundo que este campus tiene una posibilidad tremenda de asumirlo colectivamente hacer un gran proyecto transdisciplinario y es el tema de la época de la posverdad una cosa que puede llevar casi a la guerra mundial como en la salida del Reino Unido de la Unión Europea que puede ser un factor de desestabilización política mundial que no podemos todavía anticipar lo que va a significar se ganó ¿por qué? porque en los buses de todo Londres pusieron un cartel que decía el Reino Unido le entrega 280 millones de libros de esternina a la Unión Europea a la semana ni siquiera se puede afirmar que esa cifra sea verdadera o falsa porque nadie tiene idea de qué diablo significa esa cifra ¿qué significa en qué? ¿cómo? o sea ¿qué significa en lo que está entregando por atención médica a los inmigrantes lo que paga el impuesto la balanza nadie sabe pero basta eso para que se tome una decisión tan potencialmente dramática como la salida del Reino Unido a la Unión Europea es un tema que está permanentemente yo disfruté mucho la presentación sobre el tema de las comunicaciones hoy día más aún el tema de cómo debe entenderse la crítica etcétera todas las presentaciones que hicieron pero yo creo que es una responsabilidad enorme porque tenemos que volver a tener un grupo humano que entendiendo las múltiples relaciones sin nunca ser autoindulgente sin nunca ser autocomplaciente teniendo la actitud crítica que es consustancial al pensamiento o a la intelectualidad o a la universidad pero también tiene que tener mucha conciencia de los riesgos que se pueden correr y de la responsabilidad que tenemos de ir construyendo una sociedad mejor y yo creo que los peligros hoy día son muchos y muy grandes y yo creo que es una responsabilidad enorme que tenemos que asumir así que los felicito a todos por la presentación gracias muchas gracias bueno estamos poniendo fin ya casi a la actividad quiero agradecerles mucho a los académicos a las académicas presentes a María Rosa a Sergio que se fue a Andrea a Kar perdón al revés Carlos que se fue Sergio que se quedó Andrea a Kar Johanna y Jenny muchas gracias por la conversación y la disposición además de ser un año inaugural distinto muchas gracias chau